Del cielo cayó una rosa y en tu pelo se ha prendido Dime que tienen tus ojos, que con ellos me he perdido Del cielo cayó una rosa y en tu pelo se ha prendido Del jardín del aire vienes y por eso te escogí Ahora aunque el mundo se oponga tienes que ser para mí Del jardín del aire vienes y por eso te escogí Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Que cada día yo te quiero mucho más Que cada día yo te quiero mucho más Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en tu mente Que cada día yo te quiero mucho más Que cada día yo te quiero mucho más Que cada día yo te quiero mucho más ¡Gracias!